No viene nada ahí, wey, atrás. Hasta ahí la lámpara, wey, nada más que era más cortista, wey. No viene nada más cortista, wey, nada más cortista, wey. No viene nada más cortista, wey, nada más cortista, wey. No viene nada más cortista, wey, nada más cortista, wey, nada más cortista, wey. No viene nada más cortista, wey, nada más cortista, wey, nada más cortista, wey. No viene nada más cortista. No viene nada más cortista, wey. No viene nada más cortista, wey.